Campeón del Tercer Campeonato de Canarias Absoluto de Pastelería 2018, Gran Premio Grupo Alinalia, al chef pastelero Juan Carlos Morelos Sonsa de la Canaria. Espera Juan, miren aquí por favor. Miren aquí por favor. Eso, sube él. Su carta y camionas. El trabajo súper acumulado. La entrega de premio solamente... Bueno, en tu canaria, pero en el caso de la batería... El cable del video en internet sería... ...de usar de todo lo que tiene un ingrediente en el postre. El mercado que hace es un texto, pero bueno, es así. Que este es bueno. No, no te preocupes. Bueno, estamos viendo cómo se place ya. Bueno, les voy a dar el tiempo. ¿Qué estás haciendo? ¿Esto? Esto, la... Una musa también aste y una musa postre. No, 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 no. ¿Eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En casa mi abuela. Lástima que se me quedó la febrera. No se me haya... ...que sea temperado el chocolate más puro. A ver si por favor podemos hacer... ...se llama...